Jessica Bueno ha vuelto a Bilbao junto a su pareja Jota Peleteiro y sus tres hijos y su mes de septiembre no ha podido pasar más rápido. La modelo ha compartido una tierna fotografía junto a su pequeño Alejandro que nació el 13 de julio y ha hecho un balance de los últimos días. La ex de Kiko Rivera ha dedicado su tiempo en el último mes a buscar un nuevo hogar en Bilbao y a las posteriores labores de mudanza junto a la vuelta a la rutina escolar de sus hijos y también al gimnasio. Pero sí ha habido una tarea que ha tenido ocupada la estudiante de protocolo y organización de eventos ha sido su pequeño Alejandro de tan solo dos meses de edad que requiere toda la atención de su madre. La modelo de 31 años espera que en octubre pueda saborear y disfrutar más de su bebé tras una época ajetreada y llena de obstáculos tras las vacaciones de verano.